Les traigo el dato. Pero si ella es un libro abierto. Sí, bastante. Ya salió a hablar, a contarle a la gente de dónde salió su famoso juez. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Resulta que a la mayoría de las actrices, pues dice ella misma, ¿no? Yo no sé. A la mayoría de las actrices porno no les gusta ver su propio contenido. Pero resulta que el novio, la pareja de Esperanza Gómez, un día le dijo, perfecto, si no quieres verlo, por lo menos escúchalo. Yo voy a poner una de tus películas y tú escúchalo. Y se dio cuenta que en medio de ese... Ajá. Que era lo único que sonaba, pues ella decía todo el tiempo esa frase. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Y dice, yo soy una mujer que no quiere quedarse callada en la cama, una mujer a la que le gusta hablar todo el tiempo mientras está teniendo sus películas o demás. No, me imagino qué palabrotas así. Ah, grosería. Exactamente. No creo que de literatura. Sí, no, no creo. Dice, a mí me gusta hablar durante el sexo, no me gusta quedarme callada. Me di cuenta... Me di cuenta de que efectivamente decía, qué rico, pero no lo decía de forma consciente. Sin embargo, era una expresión que me daba como una imagen, como que se convirtió en una marca dentro de la industria. Decidí trabajar en ella y ya se convirtió como en mi caballito de batalla. Y dice ella, creo que todas las mujeres y algunos hombres tienen su grito de batalla en el sexo. Pero obviamente o no son conscientes o no. Me acaba de gustar eso, el grito de batalla. El grito de batalla. El grito de batalla. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío, dirán algunos, ¿no? O sea, a lo Karol G. Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío. Ay, quiero decir que sí. Es que eso sí excita mucho. Y además que uno le empieza a decir, ay, ven, dime cosas sucias. Y ella empieza en los baños de Roca al Parque. Sí, hay que ver también qué se dice en ese momento, ¿no? En qué convertir su grito de batalla. Y también, Shiri... Y que no empiecen con algo, Dianita. ¿Qué? Dime algo. Y dice, ay, sí, es que no he podido pagar el arriendo. No, 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 no. Que no baje la situación. Yo iba a decir que también hay que ver que la pareja o la persona con la que tú estés guste de ello. Porque si tú eres, pues, la más grosera del mundo, pero a tu pareja no le gusta y uno, ay, sí, lléname. Y la pareja se va a sentir, es como incómoda, como, ay, sí, no. Pero también, ¿tú qué opinas, Loquillo? ¿Cuál es tu frase de batalla, Loquillo? Grito de batalla en el sexo. Dianita dijo, lléname, y eso sonó como tan rico. Lléname, dame empanadas, buñuelos, Natilla. Loquillo, ¿cuál es tu...? No, yo les digo como, venga, 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 déjeme lo más baratico. ¡Jajaja! ¡757! Boyaquito no está, Boyaquito murió definitivamente o está con nosotros. No, él está dormido. Está en un mejor plano tan bonito, 757, porque está en el plano con Diboyacense, se fue el paseo. Entonces, por eso es. Está grabando una rutina para Sábados Felices, adivinen sobre qué temática. Sobre las mamás. Sobre las mamás, pero en diciembre, Loquillo. En diciembre, que es muy diferente. En 2020, los chistes del 2015. Y de él cuando era chiquito y le daban con una chancha de caucho. ¡758! Todo el repertorio con el que perdió en el cuentachistes de Sábados Felices. Loquillo, pero ¿cuál sería el grito de batalla de Boyacomán en el sexo? ¡Ay, su mercedí! ¡Ay, su mercedí! ¡Ay, su persona! ¡Ay, su persona! ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Cómo? ¡Ay, no, no! ¡Ya sé! ¡Es mental! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Qué digo? Ella diciéndole, pero haga algo y él... ¡Ay, no!